Buenas noches a todos. Cerrábamos el martes último la primera de estas conferencias con una cita de Elisabeth Ghibert Eslecziski, profesora de la Universidad de Estrasburgo. Un texto, y realmente muy autorizada en la historia de la Revolución, un texto que el descubrimiento o la invención del individuo en la Revolución Francesa que está incluido en el volumen La Revolución y el orden jurídico privado en uno de los tomos de dos publicados en el año 88 por la Universidad de Orleans. Ese texto, que convendrá recordar, decía así. El ideal del derecho revolucionario es una reconciliación de los derechos subjetivos y del derecho objetivo. Una unidad práctica entre la conciencia de los derechos naturales y el reconocimiento de los derechos positivos. La energía jurídica creada por la conjunción de los individuos y la eficacia de la norma jurídica. La Revolución ha introducido, en efecto, la idea básica de un sujeto autónomo como clave de toda su construcción jurídica. El documento esencial de la Revolución lo veíamos el último día en la declaración de 26 de agosto del 89 se llama Del hombre y del ciudadano. Las dos cualidades de hombre y de ciudadano se anudan en un indivisible individuo. El individuo pasa a ser así el lugar capital del derecho. Pero lo característico es que ese hombre ciudadano que presenta una pretensión de convertir unos supuestos derechos naturales en derechos positivos tiene que ser él mismo el que efectúe esa conversión a través de su participación como miembro del cuerpo social y parte del pacto social, por consiguiente, mediante su participación en la formación de la ley. Esta situación ambivalente del individuo es la invención básica de la Revolución desde la perspectiva jurídica. La declaración ha combinado, pues, un poderoso modelo de articulación del derecho natural y del derecho positivo. El hombre es un sujeto natural pero que aspira a convertir sus derechos naturales imprescriptibles en derechos positivos. El hombre tiene, pues, unos derechos y el derecho, con mayúscula, el derecho objetivo tiene como misión específica precisamente el de proteger esos derechos. A ese fin se constituye un dispositivo práctico que consta de un cuadro de un contenido y de un agente. El cuadro es la asociación política. El artículo 2 de la declaración lo dice claramente. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. El contenido de ese dispositivo es el conjunto de derechos y de facultades que enuncia la propia declaración y los eventualmente derivados de ella y finalmente un agente y ese agente es el mismo ciudadano. El mismo ciudadano no sólo, pues, como punto de referencia, como punto de aplicación de la ley como sujeto a quien se le reconocen esos derechos sino como voluntad de realizar la ley en protección de sus propios derechos y de los derechos de todos los hombres. Ésta es el componente russoniano del modelo. De otra manera, Marx en un pasaje célebre de la cuestión judía había dicho que el hombre ciudadano de la revolución contemplado por la declaración del 89 iba a tener a partir de la misma revolución un desarrollo separado y en cierta manera contradictorio. El hombre ciudadano se incendiría en dos personajes cada uno de los cuales corresponde a este doble apelativo. El hombre por una parte vacaría a sus asuntos privados el otro el ciudadano se ocuparía de los asuntos públicos buscando el bien general con sus conciudadanos. Esta explicación dejándonos ya del tema en el plano ideológico parece encontrar un especial cumplimiento en el curso histórico de la revolución. La declaración de 1989 vería reconciliados al hombre y al ciudadano es lo esencial de su filosofía. La convención y el jacobinismo supondría una absorción del ciudadano del hombre perdón por el ciudadano al que se encomienda la reflexión interminable obsesiva sobre la voluntad general la participación en las decisiones de la voluntad general hablaremos en una de las ulteriores conferencias sobre el sistema de representación montado por la convención avancemos que no es simplemente la convención la que decide sino que necesita una ratificación popular de todas las leyes y está previsto lo que ocurre en el caso de que esta aprobación no se produzca a través de las sesiones electorales hay sesiones de fraternización cada semana en las secciones electorales donde se obliga a los ciudadanos además bajo la amenaza del terror de la acusación de traición a reflexionar sobre el contenido de la voluntad general a intentar expresar lo mejor de la voluntad general la supuesta voluntad de todos sin embargo aquí por consiguiente en esta fase histórica los dos años frenéticos de la convención y del terror y del jacobinismo el ciudadano primaría absolutamente sobre el hombre en cambio y este va a ser precisamente la entrada al tema que hoy nos ocupa desde termidor por el directorio pasando por Napoleón el ciudadano cansado en cierta manera de esa frenética búsqueda de la voluntad general va a dejar paso va a dejar paso ese ciudadano héroe en cierta manera va a dejar paso al hombre privado al hombre que intenta realizarse por el goce pacífico de sus derechos propios por la satisfacción de sus necesidades personales eventualmente por los intercambios económicos desde los intercambios comerciales hasta los intercambios para el mero consumo este hombre a partir de 1795 va al intentar limitar lo colectivo a la paz burguesa al orden y a las buenas costumbres podemos ofrecer un texto característico aunque es muy posterior corresponde a la famosa conferencia de benjamín constán de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos conferencia pronunciada en 1819 época bastante correlativa de la que estamos en este momento diciendo constán dice que el fin de los antiguos el fin de la libertad de los antiguos era la distribución del poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria es a esto a lo que llaman libertad el fin de los modernos es la seguridad en las jouissances privadas en los disfrutes privados y llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones a estas a estos disfrutes a estas jouissances en la ciudad antigua dice él con la participación activa y continua de los ciudadanos en el gobierno coexistía una ausencia virtualmente total de independencia individual no es esto lo que quieren los hombres de hoy dice la independencia es la primera de las necesidades modernas en consecuencia no debe jamás pedirse su sacrificio para establecer la libertad política afirmación que parece dirigida derechamente contra los jacobinos la libertad de los antiguos era la toga del ciudadano que participa en las decisiones la libertad de los modernos es la cobertura protectora de la independencia individual esta articulación distinta entre el hombre y el ciudadano y este predominio del hombre privado a partir de 1795 abre paso a la idea de que el individuo tiene que interesarse en la ley evidentemente pero especialmente en una ley determinada en la ley privada la ley que le asegura su libertad autonomía la igualdad conseguida el disfrute de la propiedad la vida la independencia de la vida familiar todo esto pasa al primer plano tras las fórmulas frenéticas de representación política que han ensayado los jacobinos el estado de derecho en que entonces se piensa está basado en la necesidad del orden y de las buenas costumbres después del terror después de los excesos cometidos en la seguridad de los derechos en el disfrute de los derechos los trabajos de preparación del código civil empiezan precisamente en este momento estos trabajos atestiguan esta opción frente a ese ciudadano héroe del 93 hace su entrada no diré en la historia demasiado solemnemente en el escenario de la revolución hace su entrada el individuo soberano del derecho civil que intenta establecer antes que nada una sociedad civil autónoma y que pasa a segundo término el ideal democrático y participativo hay que decir que esta actitud va a prolongarse prácticamente durante un siglo sobre ella sobre ella va a operar Napoleón lo vamos a ver enseguida sobre ella se montarán las restauraciones y con los dos pequeños brotes que surgen en 1848 la primera comuna y en 1871 la segunda comuna en que se intenta otra vez el ciudadano héroe el que representa y actualiza de manera permanente incansable la voluntad general esto va a permanecer hasta prácticamente el comienzo de la tercera república retengamos ahora el término sociedad civil es un término que lanza joves que lo inventa para oponerlo al concepto de estado de naturaleza la sociedad civil sería el orden político y social construido por el pacto social precisamente para huir del estado de naturaleza lo que mantiene este mismo concepto es en Rousseau sin embargo donde el concepto de sociedad civil va a recibir su significación moderna mediante un cambio sustancial lo que actúa aquí bajo el influjo de los economistas ingleses y esencialmente de dos de Manleville cuyo libro Fábula de las abejas 1714 tiene una extraordinaria notoriedad a lo largo de toda la ilustración y de manera más especial y más significativa Adán Smith cuyo gran libro La investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de 1776 traducido inmediatamente al francés va a ser va a ser un documento cuya presión sobre las conciencias revolucionarias está perfectamente establecida en este en el sentido roussoniano que repito toma esencialmente de los economistas ingleses la sociedad civil va a ser otra cosa radicalmente distinta de la que Joves pensaba opuesta a estado de naturaleza aquí se opone precisamente a estado a cosa pública el sentido moderno de sociedad civil que entonces surge parte de la idea de que perseguir los intereses privados que los particulares procuren satisfacer sus intereses no sólo no conduce al desorden este era el supuesto antropológico en cierta manera del absolutismo y de ahí lo recordábamos ayer o antes de ayer que en el pluriverso de estatus y de situaciones distintas únicamente la soberanía del rey absoluto era capaz de imponer un principio de orden en este momento frente a esta idea se afirma que perseguir los intereses privados lejos de ocasionar la ruina de la sociedad conduce a la felicidad general la sociedad civil es el lugar donde se encuentran y se entrecruzan los intereses y las necesidades privadas refiere las relaciones de intercambio las relaciones de consumo las relaciones de utilidad recíproca que en su conjunto constituyen lo sustancial de la trama del tejido social sólo el individuo sin interferencia ninguna del Estado esta es la idea esencial es capaz de producir y de consumir pero más aún de asegurar un orden de asegurar un orden el orden de la sociedad civil que es un orden autónomo y no un orden impuesto por la coacción pública ese orden autónomo de la sociedad civil se rige por su propio principio de orden que es el de la libertad natural los individuos por sí solos concurriendo en la satisfacción cada uno de sus propias necesidades aseguran un orden un orden el mejor de los órdenes imaginables y la primera misión del Estado es no perturbar esa sociedad civil permitirla que funcione en su dinámica propia y limitarse a los escasísimas funciones que por ejemplo a Dan Smith le reserva la seguridad exterior el orden público y algunas obras públicas que no sean acometidas por los empresarios privados en Kant esta idea encuentra su expresión jurídica la esencia del hombre es la libertad el derecho es esencialmente el límite para hacer coexistibles para que coexistan entre sí la pluralidad de las libertades pero dejemos el ámbito de las ideas y acudamos al terreno de la historia de la revolución que es donde estamos será precisamente en la idea de un código civil de un derecho privado que ha de abordar la regulación la disciplina de las relaciones sociales por oposición al derecho público que sería el derecho de la soberanía donde habrá que centrar todo el esfuerzo jurídico reconstructivo de la revolución dado que el principio revolucionario básico que anuda la libertad con la ley es que para convertir esos derechos naturales en derechos positivos hace falta una ley será el Estado por consiguiente el que tenga que crear el derecho de la sociedad civil pero la sociedad civil una vez dotada de ese derecho podrá emanciparse y romper el vínculo con el Estado para mantener indefinidamente su propia dinámica es la oposición civil político que va a dar toda su sustancia el mito liberal que va a mantenerse desde entonces pues bien constituye una coincidencia histórica esencial providencial si se quiere o astucia de la razón en la interpretación hegeliana de la revolución el hecho de que la revolución francesa va a coincidir históricamente con esa toma de conciencia de la autonomía de la sociedad civil así entendida y sobre esta coincidencia va a construirse una de las más lúcidas y penetrantes obras de la revolución y desde luego quizá la más relevante o una de las más relevantes porque veremos que todas lo son sucesivamente a lo largo de este curso pero una de las más lúcidas de las más penetrantes de las más sistemáticas de las construcciones jurídicas de la revolución la magna obra de la codificación privada en las que aplicando a esa conciencia de autonomía de la sociedad civil los propios principios revolucionarios el principio de libertad el principio de igualdad el papel predominante de la propiedad va a resultar de esta interpenetración precisamente esa obra de la codificación la primera codificación de la revolución es naturalmente la constitucional la constitución es un código un cuerpo único que organiza de una vez de un golpe el estado es tributario claramente de la idea de pacto social lo decíamos el último día fuera de la constitución el primero de los códigos que se aprueba con extraordinaria precocidad por la extraordinaria urgencia del problema que veremos en la próxima conferencia de Dios mediante será el código penal de 1791 pero la codificación por excelencia va a ser la napoleónica Napoleón en un inverosímil plazo de seis años hace aprobar cinco códigos en 1804 el código civil en 1806 el código de procedimiento civil el código de comercio en 1807 el código de instrucción criminal en 1808 un segundo o tercero me parece código penal en 1810 este conjunto impresionante presenta una novedad radical en la historia del derecho nunca jamás se había emprendido una labor legisladora de esta amplitud pero además no sólo por su extensión sino sobre todo por su originalidad por su coherencia por la extraña correlación misteriosa esa correlación genial correlación podemos decir con la sociedad igualitaria y libre por el papel decisivo con que estos códigos van a dinamizar la sociedad y llevarla hacia el desarrollo de sí misma como sociedad civil al desarrollo económico al desarrollo también liberal dentro de los propios criterios de autonomía de la sociedad civil esta gigantesca operación jurídica sin paralelo histórico podemos esquematizar su aparición alrededor de unos cuantos principios primero no surge es nilo nada surge es nilo en la historia pero no es tampoco la simple el simple proceso deductivo de los principios revolucionarios hay unos precedentes que están perfectamente filiados filosóficos jurídicos económicos la segunda escolástica a la que nos referimos el último día la escuela del derecho natural y de gente el racionalismo jurídico pensemos que al margen de la revolución aparecen a finales del siglo XVIII los dos primeros códigos anteriores incluso a los códigos napoleónicos el algemeine Landsrecht de los estados prusianos de mil ochocientos setecientos perdón noventa y seis pero simplemente notemos en un paréntesis que este código prusiano tiene siete mil artículos no tiene absolutamente nada que ver con los códigos napoleónicos o el código josefino de 1784 del imperio austriaco aunque es un código que sólo se regula el ámbito de las personas el código civil austriaco general será ya de 1810 y acusa como no podía ser menos la influencia del código napoleónico no obstante ser el estado austriaco el incansable enemigo del emperador hay también precedentes jurídicos ya se ha intentado la conciliación de las dos grandes culturas jurídicas que se dominan que dominan el suelo francés los países de derecho romano y los países de droit cutimie esencialmente germánico y ahí una figura excelsa se ha notado que hay capítulos enteros del código civil que son la pura transcripción articulación en preceptos de sus obras potier influjos económicos ha surgido ya en el 18 un capitalismo comercial está ahí la fisiocracia está el influjo de los economistas ingleses no vamos a detenernos en estas influencias están perfectamente estudiadas me permito remitirme a dos libros a un libro y a un artículo el libro de Arnaud los orígenes doctrinales del código civil francés de 1969 ya el artículo que me parece mucho más importante que el libro de Arnaud un magistral artículo de Mayer codificaciones napoleónicas desarrollo y formación de la sociedad francesa capitalista que está publicado en los cuadernos fiorentini el tema esencial de este libro es decir en el momento en 1804 no hay todavía una sociedad capitalista en Francia el código civil parece que va a ser la carta magna de este capitalismo es que hay una anticipación del legislador al desarrollo social dice esto no se habría visto nunca él entonces intenta una explicación que no es del caso sumamente aguda pero lo que nos importa notar y es el segundo punto es que va a ser la revolución la que va a precipitar todos esos precedentes todos esos factores concurrentes concretándolos en el designio de un código civil que reordene en su totalidad el cuerpo del derecho privado primero porque la revolución se monta sobre la idea de los derechos naturales del hombre y del ciudadano es la declaración del 89 y la idea de que la ley tiene que limitarse a articular estos derechos que es lo que afirma al artículo 4 de la declaración esto permite hacer una tabula rasa una tabla rasa de todo el derecho existente e intentar una reconstrucción jurídica a partir de estos datos básicos que son los derechos naturales del hombre en segundo lugar la revolución ha implantado la igualdad lo vimos el último día y con ella la ruptura radical del orden social del antiguo régimen van a generalizarse ahora las relaciones horizontales entre individuos iguales distintas de las relaciones jerárquicas propias del orden antiguo tercero pero además esa igualdad lo vimos también no se limitó a anular los derechos feudales y los privilegios sino que se proyectó hacia la unificación de regímenes desde el régimen administrativo hasta el de las pesas y medidas esa exigencia de unificación va a aplicarse al orden del derecho privado todo el conjunto multivario de fueros de costumbres locales provinciales atomizadores que rompían el espacio jurídico y que hacían una multitud de espacios jurídicos van a verse como contrarios a la idea de la igualdad de un derecho común de todos los franceses expresión que aparece ya en los decretos de 4 11 de agosto del 89 por eso se va a postular la idea de un código único para todo el territorio que le obligará a ser sistemático orgánico expresión del racionalismo jurídico sobre lo cual insistiremos a continuación en cuarto lugar la revolución ha decretado la franquicia de la propiedad y de la libertad de la propiedad con la abolición de los derechos feudales en la famosa noche de 4 de agosto ha secularizado la familia ha construido por vez primera un matrimonio civil un divorcio igualmente civil ha secularizado el estado civil el registro civil estos valores tienen un lugar sistemático preferente y desde ellos hay que reconstruir la totalidad del orden jurídico privado por ello no es de extrañar que en una ley tan temprana como la ley de organización judicial de 16 24 de agosto de 1790 se disponga por vez primera que se hará un código civil con leyes simples claras apropiadas a la constitución y comunes a todo el reino está aquí por consiguiente ya formulado el ideario de un código civil este mandato será recogido en el propio texto de la constitución de 1791 a partir de ahí empiezan la idea de los proyectos de código civil en el 1791 hay un comité famoso dentro de la asamblea constituyente de legislación criminal y civil que es el que hace el primer código penal de 1791 deja en segundo término la idea del código penal anuncia una especie de concurso de ideas invita a franceses y a extranjeros a que le suministren ideas sobre la elaboración de un código civil parece que hay material en los archivos procedente de esta invitación ya la convención en octubre de 1792 afirma que su tarea una comisión de legislación civil criminal y de feudalidad así llamada que su tarea esencial es la de preparar un código en junio del 93 se propone que se elabore ya ese código un mes después se lee un plan de código civil uniforme para toda la república de Durán Mayán que anunciaba apenas un puñado de cuestiones esenciales pero que no tenía la estructura de código los proyectos de código civil empiezan después en este mismo año de 1793 Canvaserés que va a ser incansable en la preparación de proyectos de códigos presenta su primer proyecto 719 artículos cuatro libros según la estatut la instituta de Gallo personas bienes contratos y acciones aunque se conviene en que las acciones queden redactado reservado a un código de procedimiento este primer proyecto de código civil propiamente dicho con 719 artículos parece obra más debida al espíritu filosófico que al estrictamente jurídico no obstante la convención le reprocha su longitud y le ordena una comprensión del mismo lo que él hará el año siguiente pasando los 719 artículos a 219 que empiezan a discutirse pero que se convencen de que eso más que un código civil es un esquema de posible código civil viene finalmente ya dentro del directorio y aquí enlazo con lo que comenzamos diciendo un tercer proyecto también de Canvaserés ya de 1204 artículos que se presenta en junio de 1796 comienza su discusión pero entre tanto viene el 18 brumario el golpe de Napoleón la revolución ha ido entre tanto dictando una serie de leyes civiles en materia sumamente importantes no voy ni siquiera pero en fin en materia de propiedad toda la legislación antifeudal la liberación de la propiedad la eliminación de todos los los vínculos que en el decreto de 4 11 de agosto del 89 se afirmaban que en parte eran rescatables pero que luego se eliminará la cláusula de indemnización la abolición por consiguiente de todo ese régimen la desamortización de bienes eclesiásticos de bienes corporativos de bienes de migrados y su inajinación la abolición del ius eminens del príncipe que será sustituido por la expropiación forzosa perfectamente delimitada enunciada en el artículo 17 de la declaración en el sistema sucesorio la desvinculación la prohibición de fideicomisos la igualdad sucesoria incluso con la prohibición de testar que dispone la convención no digamos en el terreno personal la destrucción de todas las desigualdades estamentales la prohibición de nuevas corporaciones la ley lesi apeliers la igualdad religiosa que afecta a protestantes y judíos la universalización de la igualdad de la familia ya hemos hablado pero lo importante es precisamente la ocasión que abre el advenimiento de Napoleón desde el primer momento Napoleón ve claramente la utilidad de una estrategia de insistir en las ganancias de la revolución en los beneficios conseguidos por la revolución en cuanto a igualdad y a propiedad y hacer olvidar el tema de la representación política en la proclamación de los cónsules tres días después de instaurados el 21 Brumario dice ciudadanos la constitución del año 3 pereció no había sabido garantizar ni vuestros derechos ni a sí mismos aquí se presenta Napoleón por consiguiente como el garantizador de los derechos al día siguiente del 18 Brumario un orador de Napoleón Cabanís dirá ante el Consejo de los 500 Francia no era una verdadera república cuando el interés nacional y el grito de la opinión son constantemente echados a los pies por las facciones dominantes donde reinan los extravagantes y los crímenes el desorden que tienen el hacha suspendida sobre todas las cabezas amenazando todas las propiedades los talentos las virtudes las riquezas se convierten tarde o temprano en títulos de proscripción la industria no encuentra alimento una república en que las leyes y los gobiernos están en perpetuo estado de inestabilidad sin garantías sólidas a los ciudadanos nutriendo de alarma y de inquietud todas las imaginaciones es el momento de poner término a estas tormentas es el momento de dar garantías sólidas a la libertad de los ciudadanos a la independencia de los poderes constitucionales a la república cuyo nombre no ha servido a menudo más que para consagrar la violación de todos los principios en la declaración que precede a la constitución que inmediatamente se va a redactar en el año octavo se afirma categóricamente la constitución se funda sobre los principios del gobierno representativo sobre los derechos sagrados de la propiedad de la igualdad y de la libertad es la primera vez que aparece como un principio sustancial y en primer lugar el principio de la propiedad toda la estrategia napoleónica va a estar en poner en primer término las conquistas de la revolución en libertad civil y en propiedad presentándose como el capaz de otorgar seguridad y va a concentrarse en la construcción de una administración centralizada y eficiente en canalizar el ímpetu de la revolución hacia la igualdad hacia el individualismo económico hacia la lluisance para coger el término tan expresivo de constant familiar patrimonial social con olvido dejando en la sombra el tema de la participación política Jaurès en su gran historia socialista de la revolución dirá que empieza aquí la época del egoísmo civilizado será por consiguiente la libertad civil la libertad familiar la de la propiedad la libertad de contratar la libertad de emprender el genio de Napoleón ve enseguida las enormes posibilidades que para esto ofrece la idea de una codificación civil que hemos visto que estaba ya en marcha cuando él llega pero inmediatamente va a ser él el que saque estos proyectos diversos de limbo y que los coloque en la vía de las realizaciones un acuerdo de los cónsules de 12 de agosto de 1800 designa encarga la redacción de código civil a cuatro ponentes y nada más que a cuatro tronchier malevil vigó pramenó y portalí el proyecto redactado en cuatro meses hay tres años es impreso seguidamente sometido al consejo de estado en sesiones donde asisten los propios ponentes y con frecuencia cuando está en parís y las guerras no le entretienen fuera el propio emperador y finalmente en la cámara es votado por títulos 36 leyes y el 30 ventoso del año 12 1804 una nueva ley reúne estas 36 leyes les asigna sistemática y numeración correlativa y lo llama el código civil de los franceses en 1807 se llamará código Napoleón lo que elimina la monarquía restaurada e intentará restaurar en 1852 el segundo imperio una nueva concepción del derecho y de la legislación ha aparecido en la historia la expresión código o códex era conocida es un libro compacto que reúne materiales jurídicos nuevos o viejos por particulares o por obra de la autoridad códex juris civilis era el nombre prestigioso del gran texto del derecho romano pero ahora lo que se llama código no tiene absolutamente nada que ver con eso primero es una serie de normas y solo de normas sin ninguna explicación sin ninguna retórica lo mismo que ha desaparecido el desorden ha desaparecido la metáfora es una expresión que me atrevo a citar de Enrique Gómez Arboleya en un excelente estudio que tiene sobre la formación del saber jurídico moderno segundo es un documento único un conjunto coherente sistematizado transparente con remisiones recíprocas que además abroga la totalidad del derecho existente sobre esto vamos a insistir tercero tiene la intención de producir la disciplina jurídica completa exhaustiva de todas las relaciones referentes a una unidad de materia aquí a todo el ámbito del derecho civil pero volvamos sobre el tema de la abrogación de todo el derecho persistente es la primera vez que ocurre tamaña operación en la historia una ley de derecho civil universalmente obligatoria deroga la totalidad la totalidad de los textos multiseculares de las costumbres de la jurisprudencia de las opiniones de los doctores de los fueros de las ordenanzas todo el sistema de suplencias acumulado por los siglos como ha dicho un autor italiano la floresta petrificada de los privilegia cede ante la lex universalis solo tres concepciones del derecho permiten una operación de este porte primero la idea de la omnipotencia de la ley idea que hemos visto aparecer enraizada en el principio democrático de la soberanía nacional una ley que se cree capaz de vaciar de un golpe la totalidad del derecho de una sociedad y sustituirle por otro enteramente nuevo una operación parecida podríamos decir a una operación a corazón abierto a una diálisis con un cuerpo vivo segundo el racionalismo jurídico que confía en la posibilidad de una nueva articulación de la regulación de la totalidad de los problemas jurídicos de una sociedad tercero la idea de la libertad como estatus general sobre que emerge ese conjunto de normas delimitadas libertad que es además a la que se remite cuando el código calla los ámbitos en blancos que el código mantiene que son muchos evidentemente es la libertad la que los rellena no voy a exponer naturalmente cuál es el contenido del código civil diremos simplemente que tiene un título preliminar y tres libros el título preliminar tiene seis artículos el libro primero de las personas llega al 516 el libro segundo de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad lleva del 516 al 711 y el libro tercero de las diferentes maneras de adquirir la propiedad unifica incluye bajo este epígrafe hoy desacreditado por los civilistas tanto las sucesiones los testamentos como las obligaciones y contratos terminando con el orden de prelación de créditos y la prestigión en total 2.281 artículos como ha dicho Albert Sorel en su introducción al libro del centenario que se publica en 1904 el código civil ha quedado para los pueblos como la revolución francesa organizada cuando se piensan los beneficios de esta revolución y en el papel liberador de Francia es en el código civil en lo que se piensa en esta aplicación de la idea de justicia a las realidades de la vida es en estas leyes de libertad civil y de igualdad donde se concreta el recuerdo de la revolución francesa por Talís en su extraordinario discurso preliminar una obra clásica que además me parece que no está traducida al español cosa que me sorprende pero no estoy muy seguro dice la sola existencia de un código civil uniforme es un monumento que atestigua y garantiza el retorno permanente de la paz interior del Estado que tiemblen nuestros enemigos y desesperen de dividirnos al ver que todas las partes de la república no forman más que un todo un todo en el que se profundizan cada vez más esas relaciones horizontales que permiten llegar a su madurez a la sociedad civil por eso el código civil fue saludado como el final del gran movimiento que en 1789 impulsa a fundirse a las provincias a las clases a los individuos y el símbolo mismo de la libertad civil ya muy rápidamente porque el tiempo se me va echando encima diré que el código civil ejercerá una fascinación inolvidable sobre los juristas se reabren en ese momento las facultades de derecho que dejan de explicar por vez primera las viejas pandectas se descubre con enorme asombro con enorme admiración una ciencia del derecho capaz de funcionar autónomamente sin apoyos filosóficos o morales es un positivismo avant la lettre podemos decir y se concreta el método de la ciencia jurídica en la pura exégesis del código toda Europa queda además absorta con esta gigantesca operación hay que decir que es absolutamente decisivo para poner en marcha todo el movimiento codificador incluso en Alemania la polémica la intervención de Sabigny de la escuela histórica no hace más que demorar el proceso las mochilas de los soldados de la gran armé llevan el código civil consigo y patrocinan su primera expansión que continuará hasta hoy mismo el código va a permanecer prácticamente intocable durante 100 años la exégesis va a mantenerse prácticamente durante todo el siglo XIX hasta que introduce un nuevo criterio de la ciencia jurídica Geni ya prácticamente en nuestro siglo y al margen aquí desde luego no es de influencia francesa al margen se ha ido elaborando la dogmática jurídica alemana pero la obra codificadora de Napoleón no va a concluir aquí hay un intento de agotar con un sistema de códigos análogos lo sustancial del ordenamiento jurídico ya muy esquemáticamente diremos el código de comercio de 1807 el código de comercio que ha surgido la edad media el derecho mercantil perdón como just mercatorum que ha surgido la edad media por la exigencia del tráfico que no encuentra en el derecho germánico con el duelo con el juicio de dios o en el derecho canónico con su criterio moralizador con su idea del justo precio de la prohibición de intereses con su prevención de los peligros del comercio no encuentra acomodo se crean las ciudades es un primer ejemplo de libertad civil concluye estamentalizándose corporativizándose y lo primero que hace la revolución precisamente en 1791 es decretar la libertad de comercio e industria y dice solo la voluntad es el título para dedicarse a comerciantes viene luego el proyecto de código de comercio que pretende refundir en un sistema común los usos y la jurisprudencia de las distintas plazas de comercio eliminar los reglamentos de los parlamentos los parlamentos son órganos judiciales ahora lo veremos borrar todo vestigio de las costumbres locales y de las leyes municipales en beneficio de la honradez y de la buena fe que permita que cualquier comerciante conozca y aplique la legislación propia de su actividad y además la lucha contra el fraude a lo que se deben instituciones como la prescripción de la contabilidad y el régimen de quiebras el proyecto fue enviado a los tribunales de comercio informado también por el consejo de estado y adopta un criterio de descorporativizador de la corporación de los comerciantes mediante la adopción del famoso criterio del acto objetivo de comercio fuera o no comerciante quien lo realizase este código va a posibilitar de una manera especialmente eficaz el desarrollo de la burguesía que será hija y no autora de la revolución frente al catecismo marxista que pretendía que la revolución ha sido una obra de una clase que entonces no existía ahí están los estudios decisivos de Coban o de Figué en este momento la burguesía va a surgir primero la burguesía comercial que existe ya en el 18 más adelante la burguesía industrial y la financiera con sus valores conocidos el laicismo la racionalización el cálculo el mito del trabajo del enriquecimiento el de las virtudes que no son las grandes virtudes heroicas pero que son extraordinariamente útiles para la sociedad la diligencia el orden la economía el individualismo la libertad la burguesía triunfante va a apoyarse en estos dos códigos privados el código civil y el código de comercio y a mitad del siglo XIX la vemos ya en todo su esplendor este código también de comercio influirá en toda Europa en España es el primero de los códigos que se va a coger como saben ustedes en 1829 se dicta el primer código de comercio por obra de Saide Andino pero también en Alemania precede 50 años al código civil y tiene una influencia directa del código civil francés en 1861 se aprueba por la asamblea de la confederación germánica en Frankfurt un código general mercantil alemán pero esta asamblea no tenía competencias legislativas era una confederación y entonces este código tuvo que ser incorporado por leyes de los estados o a partir de instrumentos internacionales regía en Austria hasta 1838 en el momento de de Lanschluss y en Checoslovaquia hasta la última guerra mundial ignoro todo lo que ha pasado después finalmente el código de procedimiento civil de 1806 el procedimiento civil es derecho público pero sin embargo es el sistema de garantía de todo ese orden privado este código de procedimiento está en curso desde 1801 y hay que decir que se aplica respecto de un sistema judicial el sistema del antiguo régimen que era especialmente insostenible especialmente gravoso e inadmisible en el plano orgánico había justicias señoriales eclesiásticas corporativas justicias especializadas por cada uno de los órganos administrativos había una justicia para la caza o para la casa real o para las obras públicas o para la hacienda más todavía todos los oficios de justicia eran se regían por el principio de la venalidad de la compra y a la vez de la herencia de los oficios de justicia que había dado lugar a la creación de un estamento con estatus noble na nobles de gobe o de toga cuya pieza central eran los parlamentos que eran 12 parlamentos regionales que hay que reconocer que tenían una tradición de integridad y de ciencia y que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII pretenden erigirse en representantes del pueblo e intentar limitar al monarca absoluto recordemos que la convocatoria de estados generales es una propuesta del parlamento de París en el plano procesal se daba un entrecruce de jurisdicciones pero sobre la base de un procedimiento absolutamente lordo judicion mastodóntico pesado complejo largo caro en el que se han decantado las tradiciones de los juristas y de la casta judicial como estamento procedimiento escrito desarticulado en fases e incidentes interminables pruebas mediatas y tasadas superformalismo pero sin embargo que paradójicamente implicaba una virtual libertad de decisión por los jueces a los que se prohibía por esto motivar sus sentencias apelaciones múltiples posibles apelaciones letres de casier de privilegios que imponían una solución para un caso específico dimanados del rey y todo esto con tasas absolutamente insostenibles el proceso era un superderecho de juristas absolutamente estamentalizados se compraban y se vendían los cargos se heredaban el proceso se entendía por consiguiente un ámbito de poder de estos estamentos y un ámbito de renta y de influencia social y política los justiciables eran en todo esto apenas un objeto la revolución va a acabar de un plumazo con estas dos estigmas en el plano orgánico va a liquidar todas estas justicias señoriales corporativas rompe la estamentalización prohíbe la herencia la venalidad abole las corporaciones de juristas hasta el punto que hasta 1810 Napoleón no permitió y solo para los abogados el restablecimiento del barró por temor al no nunca para los jueces o para los oficiales de justicia aquí la afirmación categórica es la de la ley de 16-24 de agosto de 1790 de organización judicial a que ya nos hemos referido es que en un artículo dice la venalidad de los oficios de justicia queda abolida para siempre los jueces administrarán gratuitamente eliminación de todo el sistema de tasas sobre el que vivía este estamento nobiliario la justicia administrarán gratuitamente la justicia y serán retribuidos por el Estado este simple precepto es una revolución jurídica gigantesca en el plano orgánico esta ley de 1890 dispone el carácter electivo de los jueces buscando la legitimación democrática y establece pone su énfasis en los jueces de paz jueces legos hay una desconfianza hacia la justicia técnica además hay la creencia que una vez que el derecho se exprese en pocas y claras leyes los procesos disminuirán como por encanto y estos jueces de paz que se toman mal tomados de la experiencia inglesa se los concibe esencialmente como jueces de conciliación y de arbitraje imponiendo incluso forzosamente en algunos casos estos arbitrajes hay luego unos jueces de cantoño y unos tribunales de distrito ahí se acaban las apelaciones que son las apelaciones son recíprocas de unos tribunales de distrito respecto de los otros más un tribunal de casación que no va a tener inicialmente más que el control de las formas del proceso el consulado va a alterar la estructura judicial mantiene los jueces de paz hace de jueces de primera instancia los tribunales de departamento pero crea 27 tribunales de apelación como separados de los de la primera instancia los nombra según la constitución del año 8 los nombra el primer consul dentro de las famosas listas de confianza que nos referiremos en otro día que era un décimo del cuerpo electoral elegido por estos más tarde se elimina incluso la posibilidad de se elimina esta limitación de que tengan que elegirse precisamente dentro de las listas de confianza las nombrará el consul o el emperador más tarde y tras cinco años de prueba ganan la inamovilidad de manera permanente más importante es las reglas del proceso que establece el código de 1806 este proceso en fórmulas que van a ser permanentes para la totalidad de los estados europeos como modelo va a ser la concentración del proceso frente a esa desarticulación en fases e incidentes la inmediación del juez con las partes por consiguiente también la oralidad frente al principio escrito absoluto el establecimiento del principio dispositivo frente al principio inquisitivo influye repito en toda Europa incluso en Alemania y finalmente es muy importante el sometimiento del juez a la ley este sometimiento del juez a la ley se entiende que es el modo de racionalizar el derecho y de garantizar la seguridad de los ciudadanos se establece la obligación de motivar las sentencias con este objeto y la reducción absoluta del arbitrio judicial hay un aquí el texto capital por su enorme influencia sobre los constituyentes es el libro de becaría que aunque de derecho penal de los delitos y de las penas de 1664 afirma conceptos que van a repetirse en toda la labor posterior los jueces dicen no pueden tener el derecho de interpretar las leyes por la simple razón de que no son los legisladores juzgad no es más que encontrar la conclusión de un silogismo perfecto en el juicio de todo delito el juez debe obrar según un razonamiento perfecto la primera premisa es la ley general la segunda si la acción es conforme al derecho lo contradice la consecuencia es la absolución o el castigo la superioridad de la ley sobre la opinión del juez proviene de que aquella es el punto de vista de todos y la opinión del juez es la de uno solo y además cada hombre tiene su manera de ver incluso el mismo hombre en tiempos diferentes ve diversamente los mismos objetos pero además esto es lo importante la sumisión del juez a la ley es un factor de seguridad ya que los y de libertad puesto que gracias a ella los hombres pueden prever las consecuencias de sus actos las leyes ejecutadas a la letra cada ciudadano puede calcular exactamente los inconvenientes de una mala acción lo que es útil porque ese conocimiento puede apartarle del crimen gozará con seguridad de su libertad y de sus bienes lo que es justo puesto que ese es el fin de la reunión de los hombres en sociedad el reino de la ley pues lejos de imponer una servidumbre a los hombres les libera del despotismo y de la arbitrariedad el resultado y con esto concluyo de toda esta construcción es el surgimiento de una nueva civilización jurídica nada parecido en los tiempos precedentes a la revolución la sociedad se ha hecho libre con estas construcciones primero porque hace las leyes principio de representación política en otra de las conferencias tendremos que volver sobre segundo porque estas leyes están limitadas a articular las libertades de los hombres tercero porque el derecho privado es el reino de la libertad y de la independencia que es común a todos los ciudadanos cuarto porque ese derecho se autorregula por medio de las acciones de los ciudadanos ante los jueces que estos fallan con simplicidad y estrictamente atenidos a una ley que se entiende que es sabia y limitada en el cuadro que este sistema ofrece se mueve se desarrolla crece una efectiva sociedad civil una poderosa sociedad civil que será ya la sociedad moderna y que sigue siendo en lo sustancial la nuestra muchas gracias aplausos 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 y que se entiende a la sociedad de los ciudadanos que es que es que es